Es importante poner límites, no importa en qué, así como lo haces con tus hijos que tienes que de repente tener mano dura aunque te duela por el bien de ellos porque si no te van a estar haciendo berrinchito a cada instante pues también lo importante es poner límites en la pareja pero nosotros creemos tontamente que los límites solamente se le ponen a los niños se ponen en el trabajo y en la pareja tenemos que fluir, no, de ninguna manera es súper importante establecer límites, hay un punto exacto en la relación en donde es el momento indicado para hablar de ello y eso es cuando se termina el enamoramiento cuando vemos realmente a la persona como es cuando dejamos de enaltecer sus defectos y verlos como virtudes cuando llegamos a ese punto es donde es sumamente necesario establecer límites ahorita vamos a llegar a por qué pero ahorita te quiero platicar el por qué muchas veces nos detenemos el por qué muchas veces no ponemos y establecemos esos límites y es porque nos da miedo que nos rechacen porque nos da miedo que si nosotros fijamos una postura la persona se vaya a ir y entonces tú dices no, ya perdí, me quedé sin la pareja pero realmente estás ganando porque si esa persona no acepta y no respeta lo que tú necesitas y lo que tú quieres, entonces no te conviene muchas veces no establecemos límites por satisfacción de la otra persona muchas veces no establecemos límites por inseguridades, por miedo en nosotros mismos muchas veces no establecemos límites porque creemos erróneamente que no se deben de establecer pero mira los límites significan que hay un respeto que la otra persona tiene sus necesidades y tú también pero que va a llegar un punto en donde van a empatar sus necesidades y no van a pisotear las necesidades del otro o los límites del otro con tal de satisfacer las propias para eso nos sirven los límites mira en primer lugar tienes que reconocer que llegamos como seres humanos individuales a este planeta que no, que si está bien bonita la historia de la media naranja y todo este rollo pero no somos mitades de nada somos seres humanos individuales y entonces como es obviamente vamos a tener gustos vamos a tener virtudes vamos a tener defectos vamos a tener muchísimas cosas en una sola persona está bien padre el pensar en que somos un equipo cuando estamos en una relación está bien padre en crecer juntos pero eso no quiere decir que tú dejas de ser un ser individual y que entonces ahora ya solo somos un equipo y entonces ya se dejó de convertir en lo que a mí me gusta para hacer en lo que nos gusta esto si nos gusta esto no nos gusta no, no hablemos en individual ¿quién eres? fulanita, perenganita, perenganito ¿qué te gusta? esto, esto y esto ah, ok tienes que tener claro justamente eso ¿qué te gusta y qué no te gusta? y es muy importante que lo tengas claro porque si tú no sabes qué te gusta y qué no te gusta déjame decirte que las cosas se van a poner complicadas porque entonces va a ser sumamente fácil que la otra persona te diga como niño chiquito pruébalo haz métete toma ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? no caigamos en ese tipo de chantajitos no necesito probar algo para saber que no quiero consumirlo o que no va conmigo tienes que poner límites muy claros para evitar confusiones no es lo mismo que tú le digas a tu pareja no me gusta que estés hablando de mí con tus amigos a decir oye amor no me gusta que estés revelando nuestras intimidades con otras personas son dos cosas totalmente distintas o sea no está mal que una persona hable de su pareja con sus amigos con su familia con quien esté lo que está mal es qué se está diciendo y en qué contexto lo están diciendo y para qué lo están diciendo ahí sí ojo ahí sí tienes que tener cuidado sobre todo los límites nos sirven para no dejar de ser nosotros elita complacer es horrible eso dame la prueba del amor yo la necesito yo la quiero es muy importante para mí dice sí pero es que yo todavía no me siento preparada yo no me siento lista no pero es que para mí es muy importante ya lo quiero ahorita dámelo ahorita y entonces con tal de complacer dices ok me acuerdo lo voy a hacer aunque no me sentía preparada aunque no me sentía 100% segura es que métete esta droga es que toma este alcohol no es que es que yo no tomo es que yo no fumo es que yo no me drogo no 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 sí ándale ándale para que me hagas feliz ah caray no pues lo siento mucho señor no va conmigo y va ahí tienes que poner límites muy claros porque oye si tú nada más es no me gusta que fumes pero lo sigue haciendo todos los días y no pasa nada no hay ninguna consecuencia oye no me gusta que fumes si lo vas a hacer no lo haces enfrente de mí porque no me gusta que mi entorno se llene de humo y entonces no va a haber besos señor porque me da asco el olor a cigarro oye que cada que salimos bebes de manera desmesurada y te pones hasta el gorro y te pones de violento ah bueno sabes que eso no va conmigo y si lo quieres seguir haciendo súper bien por ti like chido pero conmigo no cuentas para eso y sobre todo algo muy importante no temas decir que no carajo no temas decir no es la base de todo sí o no me gusta o no me gusta créeme que si tú no estableces tus propios límites las otras personas van a hacer contigo lo que quieran te van a pisotear y te van a pasar por encima y lo peor de todo es que va a generar en ti un gran vacío no vas a encontrar la aceptación te va a doler no te vas a sentir plena no te vas a sentir a gusto no te vas a sentir feliz así que aprende a decir no aprende a marcar esos límites los límites los pones tú no responde nadie por ti